Saludos a los alumnos bienvenidos a la clase No olviden que al descargar el archivo base Tienen que aplicar, habilitar la edición Clic en habilitar la edición Muy bien, primero vamos a hacer 6 ejemplos para que quede clara la cosa Quiero hallar el 21% de 200 Esto implica Un resultado a partir de una multiplicación o producto Este es el número, este es el porcentaje, este es el resultado Así, ya, para todos, para todas las columnas Lo mismo va a pasar por aquí A ver, entonces, ahí hay un producto ¿Cómo hallo el 21% de 200? O igual, selecciono 21% Pongo producto que en Excel es el asterisco Y luego 200 Enter Va a dar 42 A ver Y luego aquí me pregunto Me pregunto ¿Qué porcentaje es 42 de 200? O sea, el resultado es 42 Y quiero saber cuánto es el porcentaje Claro, ustedes notarán que es el mismo valor que está arriba Yo lo he hecho así para que se vea que aquí va a salir 21 Y acá, bueno, aquí también va a salir 200 Pero quiero que vean cómo sale ¿Por qué? Porque ustedes van a resolver lo que está debajo Ya, utilizando lo que estamos haciendo aquí Ok, entonces, ¿cómo hallo Voy a poner el porcentaje De la relación de los otros dos números Voy a poner Igual Voy a poner primero el aquí Lo voy a dividir con el slash Y voy a poner este aquí Voy a poner enter Sale 0,21 ¿Por qué es una división? Ok, para que se muestre como un porcentaje Vamos con este lámina Acá se ve general Acá hay un botón porcentaje Le hago clic Y lo muestra como porcentaje Recuerden que un medio es 50% ¿No? Porque un medio es la mitad de uno 50% es la mitad de 100 Y 100 es el todo Muy bien Vamos aquí otra vez La pregunta cambia, ¿no? Si 42 es el resultado, ¿no? Es el 21% de un número ¿Cuál es ese número? ¿No? ¿Cuánto sería ese número? O sea, aquí va a ser 200, ¿no? Pero vamos a aplicarlo Repito, porque acá ustedes la van a resolver Ya saben Usando esta fórmula ¿Aquí qué voy a poner? Voy a poner igual No veo Eh... 42 Entre El 21% Como entra Y me sale 200 Entonces ese va a ser El orden Así va a ser Ya Esto mismo Lo aplican acá abajo Ahora De este lado lo mismo A ver Dice Aumentar 20% Número 100 Entonces Al número 100 Voy a poner Igual 100 Ok Más ¿El 20% de qué? De 100 ¿No? De este número O sea Aumentar 20% Al número original En este caso El de aquí ¿Cuál es el 20%? Es Aquí lo aprendimos, ¿no? Es El mismo número Por El 20% ¿No? Y obviamente El 20% de 100 Es 120% ¿No? Perdón 120 es el 120% Bueno ¿Cómo reduzco 20% Al número 100 Al número original? Creo que ya lo tienen, ¿no? Es el número original Menos El 20% De 100 O sea 100 Por 20% Muy bien Ya he reducido Reducido 20% Ahora dice ¿Qué porcentaje Aumentó el número? ¿Qué número? El número original Es el primero ¿No? El número original Deberíamos poner acá ¿No? Original Voy a poner acá Número original Porcentaje Resultado Porcentaje Resultado Ok Entonces aquí ¿Qué porcentaje Aumentó el número original? Podría Igual A ver Obviamente Si hago una resta Sale un número ¿Verdad? Y ese número ¿Cuánto representa En porcentaje? A ver Este número En el mayor Le voy a restar El menor ¿No? Pero a todo A todo Lo voy a dividir Entre El primero Que es el Valor original Y así obtengo 0.5 ¿Y 0.5 cuánto es? Ah Está aquí como general Pero si le pongo aquí Clic en el botón Porcentaje Me sale El valor Que es el 50% Muy bien Y eso mismo Aplican Eso Lo aplican Aquí ¿De acuerdo? Lo guardan Y me lo enviamos Eso sería todo Alumnos Con paciencia Repiten el video Sin que les quede alguna duda Espero que les vaya Bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!